La feria de videojuegos E3 de Los Ángeles se convierte en una lucha entre los gigantes de las consolas. Las grandes marcas presentan sus novedades con la mirada puesta ya en la campaña navideña. Nos trasladamos ahora al universo de los videojuegos donde la guerra se acaba de declarar. Dos facciones históricamente enfrentadas, Microsoft y Sony, han convertido a la feria E3 de Los Ángeles en su campo de batalla. Dos consolas pugnan desde ya para ganar la campaña de navidad que es cuando más aparatos de este tipo se venden en todo el mundo. La pugna en Los Ángeles entre Microsoft y Sony, por hacerse con el poder de la próxima generación de consolas, abre una guerra en el universo videojuegos en la que las armas elegidas y compartidas son fotorrealidad, tramas apocalípticas y espectacularidad. Lo mismo a la hora de mostrar sobre el escenario esas cartas que hasta entonces tanto habían escondido unos y otros. Pantalla envolvente a ambos, desarrolladores y mucho misterio hasta desvelar qué aspecto tiene. Pero tras la puesta en escena la batalla se encarniza. 399 dólares la PS4 que estará lista en diciembre. Un mes antes, pero 100 dólares más cara, llegará al mercado la Xbox One. La contienda navideña está en juego y la partida más importante de los últimos años no ha hecho más que comenzar. Todos coinciden en que se trata de una vuelta a los orígenes, porque el futuro de las consolas, que se dibuja estos días en Los Ángeles, pasa en ambas trincheras por lo mismo, por convencer a los jugadores a los que les gusta el mando de siempre.